Y regresamos aquí en Congreso Internacional de Capacitación y estamos con Eduardo Marino García, director de proyectos de Interlatan, ¿verdad? Entonces, ¿nos puedes contar qué es Interlatan? Pues Interlatan es una empresa que tiene base en España, que estamos ahora en proceso de constitución aquí en México. Posiblemente ya a finales de noviembre, diciembre ya tenemos sede en México. Nuestro objetivo es proporcionar servicios de capacitación e-learning, pero muy especializados, muy focalizados en el ámbito de la TEI. Esa es nuestra propuesta de valor, poder dar formación de alto nivel a todos los profesionales del ámbito de TEI. También dándoles el valor añadido de que pueden acceder a certificaciones, por ejemplo, en Microsoft, DTIL, podemos dar todo el proceso de DTIL, tanto desde el inicial, Fundamentals, hasta ETIL-Sper. Entonces, es una propuesta muy interesante. En cuestiones de Microsoft, ¿cómo es? Pues en cuestiones de Microsoft, nosotros hacemos la formación 100% online. Es decir, no hacemos formación presencial. En ese aspecto, lo que conseguimos es maximizar todas las posibilidades que tiene el alumno porque flexibilizamos sus tiempos. Tenemos diferentes recursos, videotutoriales, talleres prácticos, simuladores, pruebas de examen, luego también contenidos oficiales de Microsoft, como manuales que el alumno se puede descargar, los puede imprimir y los puede estudiar de manera también tradicional. Entonces, les damos una amplia variedad de recursos para garantizar que pueden cumplir sus objetivos. Y es increíble esto, es cualquier modalidad. ¿Puede estar yo en mi tablet, en mi teléfono y puedo seguir con esto? Sí, la base es la parte de lo que podríamos llamar un PC o un equipo de escritorio. Pero también vamos desarrollando actividades complementarias que pueden ver desde un smartphone, desde una tablet, desde diferentes ámbitos. Y con una característica muy importante, que analizamos lo que se puede hacer en un PC, porque no es lo mismo estar sentado en un escritorio, tranquilamente, concentrado, a lo mejor estar esperando el avión, donde podemos ver de manera muy puntual unos contenidos. Ah, me viene una idea, ¿esto se podría hacer? Va el alumno, abre el smartphone, se conecta y lo puede ver. Sí, nos da como... Analizamos esa parte. Como más movilidad, más que nada. Y bueno, en otras cuestiones de Interlatam, nos ofrecen las certificaciones que nos ha dicho. ¿Qué más nos ofrece? También ofrecemos un servicio personalizado a las empresas. Les ayudamos a implantar su proyecto de capacitación y learning en todas sus fases, desde el análisis inicial hasta lo que es la implantación final, pero cubriendo todos los ámbitos. El tecnológico, con un entorno corporativo de aprendizaje, una universidad corporativa, el MS, pero también toda la parte de asesoría, cómo se tienen que gestionar los contenidos, qué metodología tienen que utilizar, cómo se tiene que fomentar todo lo que es el seguimiento de los alumnos, porque en el ámbito de la formación y learning es muy importante lo que es el seguimiento del alumno. Al alumno hay que animarlo mucho. En ese aspecto, por ejemplo, los mexicanos son muy parecidos también a los españoles. Nos tienen que estar animando constantemente, porque si no, no somos capaces a seguir. Nos tienen que motivar. ¡Ala, sigue, sigue! Porque la verdad, tanto mexicanos como españoles, creo que sí se nos dificulta, o ponemos muchos pretextos de, porque estoy en la escuela, porque estoy en el trabajo, porque no tengo el dinero, no hago esto. Exacto. Y entonces en ese aspecto nosotros le damos ese, animamos al alumno. El tutor o el instructor es un animador, le está animando constantemente para que se motive. Y ese es un valor muy importante. Claro que sí, hay que resaltarlo mucho, porque principalmente eso es lo que nosotros como alumnos es una retroalimentación que nos impulsa a seguir, como nos está comentando. Y bueno, en páginas de internet, ¿cómo los podemos encontrar o ponernos en contacto? Vale, primero, www.interlatan.org, es el dominio que estamos utilizando. También tenemos presencia en Facebook, si buscan en Google Interlatan, o incluso Intergrupo, que es la matriz española, nos pueden localizar fácilmente. Y ahí tenemos nuestro portal formativo, desde el cual pueden ver toda la información. Tienen también accesos para contactar por videoconferencia, por chat con nuestros asesores, con nuestros expertos en dar asesoramiento a las personas. Y a partir de ahí, pues, ir entrando en contacto y avanzando en la propuesta formativa. Ahora sí que he personalizado todo. ¿Disculpe? Personalizado todo. Todo personalizado. La clave de que el e-learning funciona es que hay que personalizarlo. Cuando uno va a la universidad, conoce personalmente a sus profesores. Cuando uno está en el e-learning, puede tener la sensación de que está detrás de una máquina y que no hay nadie. No, no. Hay que personalizarlo y a la gente, a todo el mundo nos gusta que nos traten de manera personal y que nos traten por nuestro nombre. Y eso es lo que nosotros también ofrecemos. Claro que sí. Y bueno, ¿cuál ha sido su experiencia aquí en e-Expo Learning? En Hispanoamérica. Hemos estado en diferentes países. Hemos estado en Costa Rica, en Panamá, en Brasil. Y ahora estamos en México. Realmente estamos sorprendidos por la acogida que hemos tenido en México. Ha superado todas nuestras expectativas. Traíamos muy buenas expectativas para empezar aquí a trabajar en México. Y la acogida ha sido fantástica. Todo el mundo ha valorado mucho nuestra propuesta. Empezaremos ahora poco a poco a dar los pasos y esperemos que establezcamos una relación con México que dure mucho tiempo. Eso esperemos. Y muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, él es el director de proyectos de Eduardo Marino García de Interlatam. No sé si gusta agregar algo. Simplemente agradecerles a ustedes el habernos abierto este espacio. Darnos estos minutos para poder compartir y poder presentarles nuestra propuesta. Nuestra idea es formar compartiendo, compartiendo experiencias, compartiendo conocimiento. Y así que todos podamos ir avanzando. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias y regresamos aquí a Congreso Internacional de Capacitación.